Quiero saber un poquito de ti, quiero preguntarles un poquito en español, porque ese es un podcast para estudiantes de español, y quiero saber un poquito de la historia de la mujer tras el libro. Entonces, Leila, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, y aparte de ser un autor, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde aprendiste español? En Estados Unidos, hablando por internet, con la música, principalmente con la música latina, cantando, no puedo cantar, la verdad, pero en la ducha sí, en la ducha sí, canto, escucho la música, también bailo salsa, entonces sí. Porque hablas muy bien, estoy muy impresionada, muy buen acento. Gracias. Pero yo soy colombiana, donde se habla el mejor español del mundo, o por lo menos eso dicen. He oído eso. Y soy de Cali, que es la capital de la salsa, wow, cómo me eché de flores hoy. Pero sí, soy colombiana, soy de Cali, toco piano, soy de una familia muy musical, pero también somos muy amantes de la salsa y de la música cubana en mi casa. Estudié música y trabajo en Billboard hace 20 años cubriendo la música latina, entonces siempre he querido mezclar de alguna manera la música con el periodismo, que son mis dos grandes pasiones. Y he escrito, este es el tercer libro, ¿el tercer? Sí, este es el tercer libro de música que escribo, pero es el más lindo, tengo un libro que es como una guía para la gente que quiere ser artista. Después hice, fui ghostwriter de un memoir con Edmita Nazario, que se llama Vida, y este es mi tercer libro de música. También tengo dos novelas, que son muy musicales, pero este es mi tercer libro, y cubro, manejo todo lo que es la música latina para Billboard. Entonces, todo el día estoy rodeada de música y rodeada de letras y canciones, y eso es lo que me apasiona. Sí, es como un sueño para mí, creo. Eso es lo que te... Y sabes qué, quiero volver al libro porque para tus estudiantes hay un capítulo que, bueno, todos los capítulos me sorprendieron, pero el de Juan Luis Guerra, de Burbujas de Amor, yo no sé si ustedes saben que él se inspiró en los poemas de Neruda para hacer la letra de esa canción, cosa que yo no sabía. Pero tampoco me sorprendió, ¿no? Porque así es Juan Luis. Pero es bonito porque hay referencias muy directas en la canción a obras de Neruda. Entonces, es una canción linda para descubrir como little nuggets, like, ah, esto es de tal poema. La sorpresa para mí de esa historia fue la influencia de los Beatles, porque él dice que a los Beatles tocan bachata. Para mí fue como, ¿qué? Y fuiste a oír la canción, ¿verdad? Que still there was you, it's a cover. Y él apenas me contó, colgué el teléfono porque hicimos una entrevista por teléfono, y fui, busqué la canción y dije, ajá, tienes razón. Eso fue gracioso para mí. Sí. Entonces, ¿cómo fue el proceso que tú aprendiste inglés? Porque eres de Colombia, entonces aprendiste en la escuela cuando era niña o después como adulto? Aprendí en la escuela de niña. Fui a un colegio americano en Cali y todas las clases eran en inglés, excepto la clase de español. Entonces, sí, era, it was the American School. Entonces, todos aprendimos inglés y todos hablábamos inglés y todos somos muy americanizados a pesar de ser muy colombianos. Sí. Entonces, una mezcla de culturas de toda tu vida, ¿no? Sí, sí, y me encanta. Y crecí oyendo mucha música, obviamente en español, porque vivía en Colombia, pero también mucha música en inglés. Entonces, como Juan Luis, muy amante de los Beatles, y estaba pensando ahora mientras hablábamos que cuando yo era chiquita y todavía no había internet ni lyrics online ni nada de esas cosas, a nosotros en Colombia nos llegaban los discos, los vinyls, nos llegaban la versión colombiana, o sea, no llegaban con la letra ni nada. Entonces, uno se sentaba, y creo que todos en Latinoamérica hemos tenido esta experiencia, que poníamos la música y nos sentábamos a tratar de descifrar qué era lo que estaban diciendo. Entonces, uno se sentaba, oía las canciones y las escribía, y las escribía, y las escribía. Y muchos años después...